Por este año se mantuvo la suspensión del Festival de la Esquil en Villa Teguelche, pero la municipalidad aprovecha el tiempo para avanzar en el proyecto que busca mejorar las instalaciones donde se celebra esa tradicional actividad de verano. El alcalde de Laguna Blanca se reunió con el gobernador regional para gestionar la inversión que se necesita. Respuesta positiva tenemos con el gobernador, yo creo que este año se podría estar ejecutando ese proyecto para poder reinaugurar el 2023 el Festival de la Esquil. ¿Qué en concreto quieren hacer en el lugar para mejorar el espacio? Es ver la parte de lo que es tribuna, la parte de cocinería, fogones, que eso está bastante a mal traer. Entonces esa es la idea, darle un buen, que sea un lindo recinto, que sea por la parte higiénica y la parte visual igual. Se trata de tener en Villa Teguelche un centro costumbrista moderno que demandará una inversión de 1.800 millones de pesos y que el alcalde Fernando Ojeda espera tener listo para el retorno del Festival de la Esquilá, ojalá el próximo verano.